Entramos en la recta final y se nos viene la gran fiesta del Centro Social 12 de Octubre con la 88 edición del Batalla Sarandí, sobre 115 kilómetros. Este año tiene una particularidad, que se corre por Ruta 57, primera vez que este raíz con tanta historia se corre para la Ruta 57. Y bueno, con respecto a la fiesta, tenemos tres bailes, viernes Chacho Ramos, toda la noche, toda la noche, Sábado Valsi y Fede Rojas, entre los dos van a ser tres actuaciones en toda la noche y el domingo Cerramos, que hacemos la entrega de premio con Lucía Viña y Toto Rivas, eso sería el domingo. Bueno, también las carreras cortas, como es tradicional, en pista de Arroyo de los Negros, en los Rafael Bobe. Así que bueno, estamos afinando los últimos detalles, porque tenemos mucha expectativa y sabemos que el pueblo también, gente que nos está llamando, que no viene con caballo, que viene a la fiesta, pidiendo si le podemos conseguir alguna casa. Así que bueno, contento porque se ha hecho un muy buen trabajo y bueno, ojalá que ese fin de semana se corone con una fiesta para Sarandí. Y el domingo va a estar la transmisión a través de Radio Rural y la 90 FM. Sí, tenemos Radio Rural como transmisión oficial y con la retransmisión de tu radio, Javier, 90.9. Así que bueno, todos invitados a venir a Sarandí, que sabemos que la fiesta de la batalla no falla.